Muy bien, bienvenidos todos, hola, buenos días, por acá tengo, creo que Francisco, sí, Jorge, buenos días, Ninoska, buen día, Alejandra, buenos días. Vamos a hacer el test diario, ¿ok? Vamos a ver cómo nos va hoy día en el test del día. Muy bien, bienvenidos todos. Vamos a comenzar. Dice así la primera pregunta, ¿cuál es el significado de esta señal de tránsito? A. Prohibida la circulación de vehículos de carga. B. Prohibido el estacionamiento de vehículos de carga. C. Prohibida la detención de vehículos de carga. Buenos días, por acá, Juvitza, bienvenida Juvitza. Claramente que en este caso la respuesta correcta es la letra A. Prohibida la circulación de vehículos de carga y eso es correcto. ¿Es recomendable comprar un sistema de retención infantil por internet? A. Se puede, pero debe ir a probarla a la tienda. B. No es recomendable. C. Si no existe problema. Sí, no existe problema. Eso es. Buenos días, Lous, buenos días, Aníbal. En este caso la respuesta correcta es la letra A. Sí se puede comprar por internet, pero lo ideal es ir a probarlo a la tienda. A veces los valores de la silla por internet son más económicos, ¿verdad? Pero claramente tenemos que ir a conocer la silla y probarla, si le sirve en este caso a la contextura de su hijo o hija. Al ir circulando en su vehículo usted enfrenta esta señal. ¿Qué significa? A. Que debe mantener una velocidad superior a la indicada a la señal. B. Que los días no hábiles cuando hay poco tránsito no rige tal restricción. C. Que usted no debe exceder esa velocidad. D. Que usted puede conducir hasta el 10% más rápido porque la señal es solo una recomendación. En este caso la respuesta correcta es la letra C. Claramente recuerde que las las señales que están dentro de una orla de color rojo nos indican una restricción absoluta. ¿Perfecto? ¿Qué suele ocurrir cuando las personas jóvenes tienen atribuciones erróneas sobre su comportamiento al conducir? A. Tienden a ser más cautelosas y conscientes de los errores de los demás. B. Creen que conducen mejor que el resto y atribuyen los errores a las demás personas. C. Reconocen sus errores y buscan mejorar. Claramente que en esta situación no todos pero muchos jóvenes creen que nunca les va a pasar nada. Ya. Y creen que conducen mucho mejor que el resto. Aplicar técnicas de conducción eficiente permite reducir entre un 10 a un 15% el consumo de combustible. Eso es. A. Falso. B. Verdadero. Las técnicas de conducción eficiente claramente nos hacen reducir entre un 10 a un 15% el consumo de combustible y eso es verdadero. ¿Qué efecto tiene la baja percepción del riesgo en el comportamiento de las personas jóvenes al conducir? A. Siguen todas las normas del tránsito de manera estricta. B. Conducen de manera más cautelosa y evitan situaciones peligrosas. C. Tienden a adoptar comportamientos más arriesgados. ¿Qué efecto tiene la baja percepción del riesgo? En este caso claramente que la baja percepción del riesgo tiende a adoptar comportamientos arriesgados al conducir y claramente que es la letra C. Indique qué significan estas señales. A. Cruce ferroviario a nivel con barreras. Prohibido circular vehículos. Ancho máximo. B. Cruce ferroviario a nivel sin barreras. Fin de doble vía peso máximo. C. Cruce ferroviario a nivel sin barreras. No adelantar ancho máximo. Muy bien. Claramente que la alternativa correcta es la letra C. Muy bien. Los siguientes efectos. ¿Cuál se presenta al conducir a alta velocidad? A. Menores niveles de ruido. B. Menor consumo de líquido de frenos. C. Mayor emisión de contaminantes. Conducir a alta velocidad. Claramente. Muy bien. Letra C. Mayor emisión de contaminantes. Muy bien. ¿Cuándo es apropiado circular por la pista izquierda mientras conduces? A. Siempre que te sientas más cómodo en esa pista. B. Solo cuando la calzada tenga más o más pistas de circulación en el mismo sentido. C. Cuando necesites adelantar. El tránsito por la derecha está impedido o te encuentres en autopistas o en carreteras. Muy bien. Efectivamente. Cuando necesites realizar un adelantamiento. Muy bien. ¿Cuál es el mejor consejo para una conducción segura? A. Mantener la prisa. B. Contar siempre con el tiempo de sobra al conducir. C. Tratar de conducir durante la noche en viajes largos. D. No respetar los límites de velocidad. Para una conducción segura siempre se nos recomienda conducir tranquilos, ¿verdad? Y no apurarnos. Por lo tanto, contar con tiempo de sobra al conducir. Muy bien. Siguiente pregunta. Un minuto, por favor. Gracias por la espera. Muy bien. Entonces, la pregunta dice lo siguiente. En este caso, los siniestros de tránsito son la principal causa de mortalidad para los jóvenes entre 15 y 29 años. En este contexto, las principales causas de estos siniestros son A. La sobrevaloración de sus capacidades y exceso de velocidad. B. Ninguna de las mencionadas. C. Las fallas mecánicas del vehículo. Muy bien. Varios de ustedes ya habían comentado claramente que es la letra A. Multirrespuesta. En una carretera o autopista, usted no se detendrá o estacionará en esta a menos que... A. Desee realizar una llamada. B. Se produzca una emergencia. C. Se lo solicita un carabinero. C. Multirrespuesta. Efectivamente, para hacer una llamada no tenemos que estacionar, no tenemos que contestar el teléfono. Claramente que las correctas son la letra B y C. 13. ¿Qué le indica la señal de tránsito que se observa en la fotografía? A. Advierte que el cruce al que usted se aproxima es peligroso. B. Que usted está obligado a detenerse a la altura de la señal. C. Es solo una recomendación para que usted ponga especial atención al pasar el cruce. D. Que usted está obligado a hacer el paso a los vehículos que se aproximen por la otra vía. D. Que usted está obligado a hacer el paso a los vehículos que se aproximan por la otra vía y eso es correcto. Muy bien. Perfecto. ¿Qué efectos producen los antiestamínicos? Antiestamínicos para tratar el resfriado y alergias. A. Sueño. Pérdida de concentración y estados de confusión o alteración. B. Mareo, cansancio y lentitud de movimientos. C. Menor sensibilidad al encandilamiento. Perfecto. La mayoría me marca la letra A. Sueño, pérdida de concentración y eso es corre. ¿Qué zona puede existir entre la línea de detención y el paso de peatones en un cruce semaforizado? A. Una zona de cruce exclusiva para vehículos de emergencia. B. Una zona de espera especial para personas conductoras de ciclos o motocicletas. C. Una zona de estacionamiento para vehículos. C. Claramente que el espacio que está entre la zona de detención y claramente que ahí que está delante de la de la línea de detención y el paso de peatones es una zona de espera para los motociclos y los motociclistas. ¿Verdad? En caso de un accidente vehicular, ¿el seguro SOA cubre los daños físicos a los vehículos involucrados? A. Sí, hasta un 25% de los daños siempre y cuando se deje constancia respectiva en la unidad más cercana en el lugar del accidente. B. No, pues solo ampara riesgos de muerte y lesionados y lesionados de las personas a consecuencia de los accidentes. C. Sí, hasta un 50% de los daños siempre y cuando se deje constancia respectiva en la unidad policial más cercana en el lugar del accidente. Claramente que no. Les recuerdo que el SOA en este caso solamente cubre los daños a las personas, no a los vehículos ni la propiedad pública o privada. Aparte de las luces, ¿qué es que más nos permite distinguir un vehículo en la oscuridad? A. Luces bajas. B. Huinchas retroreflectantes. C. El tamaño. D. Las bocinas. Muy bien, perfecto. Huinchas retroreflectantes y eso es correcto. ¿Cuál es la definición de autopista? A. Esta vía tiene la función de permitir los largos desplazamientos. Contará con calzadas diferentes para cada sentido de circulación y estará separada de zonas densamente pobladas. Incluyen peajes, es decir, son de pago. B. Es una vía rural destinada al uso de vehículos, animales y peatones. C. Especialmente adaptada para zonas urbanas. Puede ser gratuita o de pago y no cuenta con asistencia. Muy bien, nos están preguntando por autopista y claramente que la respuesta correcta es la letra A. Muy bien. Fumar mientras conduce, perdón, fumar mientras se conduce puede provocar A. Un aumento en la capacidad de reacción. B. Distracciones y problemas de visión a causa del humo. C. Somnoliencia. Muy bien. Claramente que es la letra B, ¿verdad? Muy bien. Al manejar se debe desconfiar de las perspectivas. Nuevamente. Al manejar se debe desconfiar de las perspectivas porque A. Son reflejos de la realidad. B. En general, engañan al ojo por sobre los 50 metros. C. No hay que desconfiar de ellas. En este caso es la letra B. ¿Ok? Y eso es corre. ¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde a una mirada cercana o visión directa al momento de conducir su vehículo? Tapas o rejillas de alcantarillas. B. Cruce o intersección. C. Asfalto en mal estado. ¿Cuál de estas no corresponde a una visión directa? Atención con la pregunta. ¿Cuál no corresponde a una mirada cercana? A lo que tú ves cercano. ¿Ok? Muy bien. Tengo que contarles que la mayoría se equivocó, ya que la que no corresponde es cruce o intersección. ¿Por qué? Les recuerdo que la visión directa, bueno, justo hoy día vamos a hablar de la visión directa y la visión periférica. La visión directa solamente enfoca lo que vemos hacia adelante de nosotros. La visión periférica tú puedes ver en un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, según los ejemplos que nos ponen en la pregunta, las tapas o rejillas las puedes ver con la visión directa. El asfalto en mal estado, que haya un hoyo, por ejemplo, más adelante, también lo puedes ver con la visión directa. Pero el cruce o una intersección que viene más adelante, claramente lo tienes que ver con otro tipo de visión, que es la visión periférica. ¿Ok? Entonces, el que no corresponde es claramente la letra B. Hoy día justamente vamos a hablar en clases de este tema. Siguiente. ¿Quién otorga, qué entidad otorga las placas patentes únicas o PP1 Chile? A. Servicio de registro civil e identificación. B. Ministerio de transportes y telecomunicaciones. C. Municipalidad local. B. Ministerio de transporte y telecomunicaciones. Muy bien. Pilar, que se me cargan esas preguntas, siempre me equivoco. B. Ministerio de transporte y telecomunicaciones. Muy bien, claramente las patentes las entregan los, el servicio de registro civil. Muy bien. ¿Qué documento no está obligado a aportar usted siempre en su vehículo? A. Su licencia de conductor. B. El certificado de un seguro obligatorio de accidentes personales. C. El certificado de inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados. D. El permiso de circulación. B. El que no tiene que portar siempre en el vehículo, claramente, es el certificado de inscripción, ya que solamente eso con ingresar en algún tipo de fiscalización, solamente con ingresar su patente, aparece. Cuando vaya a adelantar un vehículo de gran tamaño, usted, A. Realice cambios de luces para que el conductor del camión se percate de su intención. B. Manténgase suficientemente detrás de él y tenga presente que es más riesgoso adelantar este tipo de vehículo. C. Manténgase lo más cerca de él. 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 Multirrespuesta. Usted es el primero en llegar a un sitio de un accidente. ¿Qué debería hacer usted? Marque las respuestas correctas. Multirrespuesta. A. Encender sus luces de advertencia de peligro para alertar a los demás conductores. B. Cuando haya personas fallecidas, trasládela del lugar. C. Asegúrese de que los motores de los vehículos involucrados estén apagados. Multirrespuesta. Puede marcar más de una alternativa. Muy bien. Letra A. Encender las luces de advertencia. Sí. La letra C. Asegurarse de que los motores estén apagados. Sí. Pero atención. Y la letra B. Cuando haya personas fallecidas, trasládela del lugar. En este caso, si hay personas fallecidas, usted tiene que esperar los servicios de emergencia. No los puede trasladar. ¿Ok? 27. Puedo confundir los problemas en la dirección si mi vehículo, A, le falta presión en la rueda delantera. B, le falta aceite al motor. C, el manubrio está desajustado. Letra A. Le falta presión a una rueda delantera. Muy bien. Podemos saber la cantidad de revoluciones del motor por A. El sonido del conducir. B, el tacómetro. C, el velocímetro. D, el odómetro. En este caso, es la letra B. Claramente que es el tacón. Muy bien. ¿Qué medida de precaución debes tomar si es de noche o la visibilidad ha disminuido y hay personas ciclistas? A, apagar las luces para no deslumbrar. B, acelerar para llegar más rápido. C, tener especial cuidado. En este caso, tenemos que tener especial cuidado. Muy bien. Siguiente. ¿Cuál cualidad de un individuo denotan que ha alcanzado un alto grado de madurez personal? A, no sobreestima sus habilidades. Tiene un buen conocimiento de sí mismo. B, tiene buen conocimiento de las normas que regulan en el tránsito. Sí, mantiene su vehículo en muy buen estado. En este caso, claramente, no sobreestima sus habilidades. Claramente que él, en este caso, no tiene una baja percepción del riesgo. En este caso, no se arriesga innecesariamente. La ley actual de tránsito prohíbe que viajen en los asientos delanteros los niños de A, menos de 12 años de edad. B, menos de 2 años de edad. C, menos de 4 años de edad. D, menos de 8 años de edad. Claramente que es la letra A. Menores de 12 años no pueden ir en los asientos delanteros. Multirrespuesta. ¿En cuál de estas infracciones se le suspende la licencia al conductor entre un periodo entre 5 a 45 días? A, no portar el padrón del vehículo. B, no detenerse ante una luz roja del semáforo. C, llevar menores de 12 años en los asientos delanteros o menores de 8 años inclusive o estatura de 1 a 35 y 33 kilogramos de peso sin un sistema de retención infantil. D, exceder en más de 20 kilómetros por hora un límite de velocidad máximo. Entre 5 a 45 días, cuando hablamos de eso, 5 a 45 días, estamos hablando de una falta gravísima. ¿Ok? Cuando se suspende la licencia entre 5 a 45 días hablamos de una falta gravísima. Por lo tanto, luz roja, sí. Llevar menores de 12 años en el asiento delantero, sí. Exceder en más de 20 kilómetros, sí. Por lo tanto, las correctas son aquellas tres. ¿Está bien? Una persona va conduciendo a 50 kilómetros por hora por un camino de asfalto plano, en buenas condiciones climáticas y en un vehículo con neumáticos y frenos en buen estado. En estas circunstancias, aproximadamente, ¿cuánto se demora el conductor en detener su vehículo? A, 35 metros. B, 65 metros. C, 15 metros. Muy bien. La alternativa correcta son Muy bien, exacto. 35 metros. Y eso es correcto. Muy bien. Perfecto. Las fórmulas, en este caso, ¿cuánto se demora el conductor en detener el vehículo? Distancia de detención, acuérdense. Distancia de detención, distancia de reacción se multiplica por 3, distancia de frenado se multiplica por 5. Muy bien, y los resultados, en este caso, se suben. Muy bien. Distancia total de detención nos da 29 metros, en este caso, y claramente la que más se acerca son 35. Recuerden que es un cálculo aproximado. Perfecto. Con o sin frenos ABS es recomendable pisar el embrague antes de que el vehículo llegue a detenerse por completo. Así evitará que el motor se detenga cuando las revoluciones sean muy bajas. Esto es A, verdadero. B, falso. Claramente que esto es verdadero. Bien, última pregunta de hoy. ¿Qué capacidad ayuda a los conductores a tomar decisiones informadas al volar? A, capacidad de raciocinio y decisión. B, capacidad de ignorar las señales. C, capacidad de seguir siempre a vos. Letra A, raciocinio y decisión. Y eso es correcto. Muy bien. Perfecto. Hemos llegado al final de este test, video test del día de hoy. Ojalá les haya ido bien. Felicitaciones quienes tuvieron todas sus respuestas correctas. Y si no, no importa. Recuerden que la idea es que si usted se equivoca, entienda por qué se equivoca. Y la idea es no equivocarse en el examen, ¿verdad? Muy bien. Hemos llegado al final de este video test. Edinson, ¿se puede suspender el examen por motivo de urgencia? ¿Urgencia tuya? En este caso, si tienes algún problema, alguna emergencia, si lo puedes suspender. Claro que sí, pero tienes que demostrarlo con algún documento, Edinson. Ya, tiene que ser demostrable. ¿Ok? En este caso, si ocurrió algo, alguna enfermedad, algo, tienes que comprobarlo con un certificado médico. ¿Ok? Porque tienes que llevar un documento para suspenderlo. Muy bien. Ha sido un placer. Nos vemos en un ratito más. Más ratito hablamos sobre la persona en el trance. ¿Ok? Que estén súper bien a las 11 de la mañana. Nos encontramos con otro capítulo más del libro para la conducción en Chile. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.